Pues muy buenas tardes, soy Traxium, feliz Navidad, es decir, feliz San Valentín a todos, que seguro que estáis disfrutando ahora mismo con vuestras parejas, así que os animo a pasar un gran día con ellas. En fin, hoy vamos a hablar de un tema que me preguntáis continuamente, yo creo que lo he respondido, no sé, de los últimos 10 vídeos sobre Imperator, lo habré dicho en 6, pero bueno, ¿crees que ese Imperator Rome va a llegar en español? Y la respuesta es sí, nos lo han confirmado ya por Twitter un montón de veces los desarrolladores y nos lo han confirmado también en la página de Steam, que esto me lo dijisteis hace poco en los comentarios, yo no lo sabía que lo habían actualizado. Y la gracia de la página de Steam es que dice que no está disponible en Español de España, sin embargo nos vamos a los idiomas y aparece como que el Español de Latinoamérica, de Hispanoamérica, sí que va a estar allí disponible. Esto es un poco o bastante raro, ¿vale? No es lo común que se traduzca antes, por así decirlo, al castellano latino que al castellano ibérico peninsular, ¿vale? No es que tenga nada en contra de ello, simplemente es un dato curioso y como digo no es común. De hecho si vamos a la página del Joy 4, por ejemplo, vemos que efectivamente está en Español de España y que aquí sucede algo que sí que es más común, ¿vale? En el ámbito de los videojuegos es mucho más común que los juegos se traduzcan al portugués de Brasil antes que al portugués de Portugal. Esto es muy común, de hecho, no sé si era el World of Warcraft, el caso famoso, en el que el juego está totalmente doblado al acento brasileño, ¿vale? Y con el juego en brasileño, en portugués brasileño, para que me entendáis, con acento y tal y los propios portugueses de Portugal lo juegan con acento brasileño y decían que era bastante raro y tal pero que es lo que hay. Así que en ese aspecto, pues deciros que es un poco raro esto, ¿no? Sin más. ¿Qué pasa con que esté en Español de España? Pues sinceramente, mi opinión, y es que no os da igual, ¿vale? Sabemos que la traducción de Paradox no brilla por su brillantez, ¿vale? Y que realmente, por mucho que vaya a llegar al español, no significa que vaya a ser una traducción de calidad. De hecho, suele haber siempre un mod que suele mejorarla. De hecho, hoy estaba mirando mods, diciendo, coño, igual molaría hacer un vídeo especial en plan de San Valentín, de mods y tal y me he metido al CK2 a ver qué había y el mod más popular era la traducción al chino, ¿vale? Que iba por su versión 3.1, ya una cosa así. Así que, bueno, es lo que hay. Los que jugamos o jugáis en inglés, pues no hay tanto problema y los que vayamos a jugar en español, pues, bueno, jugaremos con el de Latinoamérica que tampoco pasa nada. Quizá haya alguna expresión que esté redactada de una forma poco habitual para nosotros, pero eso sea todo. Al fin y al cabo, podremos jugar en español, que eso es lo importante. Que le podríamos exigir a Paradox que estuviese bien traducido en todos los idiomas europeos y además adaptado a los idiomas de América, pues seguramente, ¿no? Seguro que se podría exigir, ¿no? No pongo ninguna duda sobre ello. Pero bueno, dado que al menos va a llegar en español, pues, no sé. ¿Podríamos ser más críticos? Pues sí. No sé, es que yo también soy bastante pragmático con esto porque, sinceramente, creo que la traducción no ha estado bien nunca y el hecho de que vaya o no vaya a llegar, pues, sin más, la verdad. Montamos un pollo tremendo porque el Hoi en principio no iba a llegar en español y salió bastante parda. Así que, en general, obviamente, prefiero que haya a no haberla, pero eso, que suele dejar que desear, ¿vale? Por cierto, el Imperator llega en chino y el Hoi no está en chino, o sea que, mira eso, mira por dónde parece que los chinos van a poder jugar en su idioma. En fin, otra cosilla, vamos a hablar de... Vamos a hablar de alguna cosilla del juego también hoy, ¿vale? No os preocupéis. Pero han sido los requisitos mínimos y recomendados del juego, ¿vale? Y os recomiendo entrar en esta página que se llama Can You Run It? O Can I Run It, ¿vale? Que simplemente entras y buscas aquí el juego que quieras, pues, ahora mismo, el juego que más queremos jugar todos es el Apex Legends, ¿no? Porque lo está petando. Por cierto, me hace mucha gracia que tal cual lo petó el Fornite porque era un juego de moda, llegó otro juego de moda y el Fornite se vaya al carajo, ¿no? Pero, en fin. Ahora, ¿qué estamos? Ponemos aquí Imperator Rome. No está saliendo ahora, ¿vale? Pero debería salir. Lo seleccionáis, le dís a Can You Run It y debería descargaros un pequeño programa que, en principio, no es nada malo, ¿vale? Y os analizará el ordenador y os dirá si vais a poder mover el Imperator Rome. Así que, en ese aspecto, podéis ir probándolo ya de cara a reservarlo, a precomprarlo. Y es de cara al lanzamiento en dos meses que, por cierto, en el vídeo de ayer dije que llegaba el 25 de mayo y era mentira, era el 25 de abril. O sea, que un poquito antes, un mes antes. En fin, cosillas del vídeo de hoy. Vamos a ver los tipos de vasallos. En este diario de desarrollo nos dicen, pues, básicamente, dos cosas genéricas sobre los... Bueno, primero nos hablan de las guerras civiles, que nos dicen que explotarán las guerras civiles si un 33% del ejército no es leal y explotarán rebeliones si hay un 20% de culturas extranjeras que no son aceptadas. Podemos tener rebeliones, ¿vale? Más cosillas. Tipos de vasallos. Nos van a hablar de ellos. En primer lugar, nos dicen que los vasallos no tienen ningún tipo de relación diplomática con el exterior, ¿vale? Todas sus relaciones exteriores dependen de su estado soberano o del estado del que son vasallos. Y en ese aspecto ya nos informan de que no van a tener ningún tipo de acción diplomática, ¿vale? Eso sí. Bueno, por supuesto, con el señor sí. Tendremos ciertas opciones, pues, en el tipo de... Cambiar el tipo de vasallo, etc. Van a tener también un indicador de lealtad, al más puro estilo EU4. Es decir, un indicador de lo leal es que son a su señor, si se van a querer rebelar, si son muy fieles, etc. Pues utilizar a las tropas o no, etc. En fin, tipos de rebeldes. Hay varios, ¿vale? Bueno, por supuesto, se pueden integrar. Ya digo, la relación con los vasallos es puro estilo EU4, ¿vale? Tipos de vasallos. Pues el tributario, ¿vale? El tributario va a ser principalmente centrado en dar dineros a su señor y van a aportar pocas tropas y pocos recursos, ¿vale? Por ejemplo, dicen, el señor le tiene que proteger si es atacado, la relación no cuesta una casilla diplomática, ¿no? Hay varias cosas. El feudatario, ¿vale? El feudatario tiene que pagar dinero también, tiene modificadores y tiene reglas especiales. Por ejemplo, el vasallo se une a las guerras del señor o el vasallo se puede integrar diplomáticamente. Va a haber algunos vasallos que no se van a poder integrar, ¿vale? Tenemos el tipo de vasallo tribal, ¿vale? Para ello el vasallo debe ser tribal, el señor no debe ser tribal, etc. ¿No? Reglas especiales. No cuesta un exceso diplomático y el vasallo puede cancelar esta relación diplomáticamente, ¿vale? Estado clientelar, están más integrados con su señor, pero al contrario de los feudatarios, no son necesariamente la misma cultura y no disfrutan de un estatus privilegiado, ¿vale? Pues cosas especiales. Los vasallos tienen menos ganancia de popularidad para el líder o tienen más bonificadores para el comercio, ¿vale? Tenemos que intentar elegir cuál es el que mejor nos conviene para nosotros. Y finalmente la satrapía, que está más enfocada en el régimen militar, ¿vale? Y aporta un montón de tropas al señor, ¿vale? Pagarán un 50% de sus ingresos y como modificadores deben tener las tradiciones militares persas, por ejemplo, ¿no? O sea que no van a poder ser todos los vasallos de la partida, ¿vale? Los feudatarios los encontraremos en un área concreta del juego. Y poco más por este vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.